Hola, soy Sam Delgado. Esta semana podremos apreciar la conjunción de la Luna con Marte. Además, la Luna alcanzará su fase cuarto creciente. Quédate con nosotros y descubre qué otros objetos serán visibles durante la semana. La tarde del domingo 13 podremos admirar a nuestro satélite natural cerca del planeta rojo. Ambos objetos celestes estarán en la constelación de Cáncer. Los puedes ver después del atardecer a través de binoculares o a simple vista. Este 17 de junio nuestra Luna se encontrará en fase de cuarto creciente. Desde la perspectiva de la Tierra podremos apreciar solo la mitad de la cara visible iluminada por los rayos solares. Te recomendamos observar el terminador a través de un telescopio. Seguro te maravillará el relieve lunar. Durante todo el mes, el cúmulo globular NGC 6388, localizado en la constelación de Escorpión, estará bien ubicado para su observación. Es un objeto muy llamativo, con una alta densidad de estrellas en su centro. Está ubicado a casi 32.200 años luz de nuestro planeta. Es visible con binoculares o un telescopio pequeño. El cúmulo de la mariposa o Messier 6, también conocido como NGC 6405, estará bien ubicado para su observación. Alrededor de la medianoche alcanzará su punto más alto. Esta agrupación estelar es visible a simple vista en buenas condiciones de observación. Te recomendamos usar binoculares o un telescopio pequeño. El cúmulo de la mariposa se localiza a 1.600 años luz y contiene menos de 50 estrellas. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos de los siguientes 7 días. Elige los que quieras observar y comparte con nosotros cómo te fue. Y recuerda siempre mirar hacia el cielo.